El déficit como tal es un faltante, cuando lo que ingresa es menor a lo que sale, a lo que se gasta. En Costa Rica es como un día lluvioso, normal tener déficit. El problema es cuando no se sostiene, no se mantiene, cuando hay que tomar medidas ocasionales para ajustar ese déficit. Es importante reducir gastos superfluos, hacer una limpieza, digamos de ponerle una banda a las pensiones, que ahí gane más de tantos salarios mínimos. Pero se les pide mucho al gobierno que se meta en salarios, y si usted empieza a reducir salarios en el gobierno, empieza a generar desempleo. Y la gente debe preocuparse más por el desempleo que por el déficit fiscal. Sí es posible, pero no drásticamente, reducirlo a un nivel que a un 4%, mantenerlo. El ingreso fuerte del Estado, casi el 100% de los ingresos son impuestos. Su rubro principal son impuestos divididos en varias formas, impuestos a la propiedad, impuestos a la renta, impuestos a las ventas. El gasto como tal es un dinamizador, multiplica el ingreso nacional, mientras que los impuestos lo retraen. ¿Por qué? Porque el dinero que usted va a gastar y que se lo quitan del impuesto ya no lo gasta, y eso contrae la economía. Evitar la evasión, castigarla, y lo que se llama la ilusión, que es eludir impuestos, que no es ilegal, pero es inmoral. Gente que elude impuestos bajo una serie de figuras que están legalmente aprobadas, pero que no es justo. Que una empresa grande pague lo mismo que paga una persona, incluso asalariada, o que paga una empresa pequeña. Que paguen más los que más ganan. Al menos no hay indicadores de... Más bien se habla de crecimiento para este año, de un 3% del PIB. No están indicando una recesión para Costa Rica. ¿Qué es lo que se llama Costa Rica?